Desde que se declaró la pandemia, la cuarentena, en la que estamos obligados, tenemos los consultorios totalmente parados, o sea que hace ya más de un mes, y la realidad es que no tenemos todavía una respuesta concreta para seguir atendiendo a nuestros pacientes. La realidad actual es que las normas de bioseguridad, el protocolo, hizo un giro de 180 grados, nosotros ahora necesitamos disponer de mayor cantidad de tiempo, de mayor cantidad de elementos para la atención de esos pacientes, la seguridad de ellos, y al día de la fecha las obras sociales, prepagas, no han llegado a un acuerdo con nuestro círculo, con lo cual nosotros no solo no tenemos ingresos, no tenemos una perspectiva de cuándo vamos a poder atender a esos pacientes, y en qué condiciones, porque alguien se tiene que hacer cargo de ese nuevo incremento en nuestras prácticas en el valor, que sería un módulo de bioseguridad. La mayor problemática del odontólogo es que está a 30 centímetros de la boca de los pacientes. Si estamos hablando que es una infección respiratoria, somos la profesión más expuesta, ¿sí? Entonces, tenemos ciertos dispositivos que los tenemos que usar, sí o sí. El barbijo es uno, y un barbijo con ciertas características que hoy en el mercado está aproximadamente mil pesos, un barbijo. Por eso, parte de este módulo, muchas obras sociales han llegado por ahí a proponer un, bueno, ¿cuánto sale? Tomando en cuenta de cuánto sale un barbijo, cuánto sale, no, no, es un módulo de bioseguridad. Entra un paciente, yo antes de que entra tengo que hacerle todo un triage que ya lo tengo que contactar telefónicamente, donde le tengo que preguntar si tuvo temperatura, si tuvo tos, si viajó. A eso tengo que citarlo a mi consultorio solo. O sea, una sala de espera en exclusividad para ese paciente. Ingresarlo, desinfectar, descontaminar todo su calzado, ponerle un equipo antes de sentarse al sillón, le tengo que poner porque es de contacto también. El virus permanece en la superficie, ya está demostrado. Entonces, todo ese protocolo, con todos esos camisolines, esos campos descartables que tenemos que usar, tanto el paciente como los profesionales, es un gasto que se anexa a las prácticas nuestras. La realidad es que si yo tengo que atender una urgencia hoy, sí se lo tengo que cobrar al paciente o a quien sea, que lo ideal es que lo absorban las obras sociales porque la realidad es que es seguridad. Yo no puedo negociar eso, no puedo atenderle de otra forma al paciente.